Zumba Nunca yo me imaginé que conmigo tu jugabas Que de mi amor te burlabas Que nunca me amaste como te amaba Como pude pensar Que tu me pudieras amar Mas no pude yo evitar Caer en la magia de tu mirar Tu no mereces mi amor Tu no tienes corazón Es mejor decidirte adiós Y darme un nuevo amor Y como me pides perdón Si tu Si tu no tienes corazón Internacional Corona Nunca yo me imaginé que conmigo tu jugabas Que de mi amor te burlabas Que nunca me amaste como te amaba Como pude pensar que tu me pudieras amar Mas no pude yo evitar Caer en la magia de tu mirar Tu no mereces mi amor Tu no tienes corazón Es mejor decidirte adiós Y darme un nuevo amor 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 ¡Gracias!